El sueño de Cruz Azul de tener su propio estadio está a punto de hacerse realidad. El pasado 21 de mayo, el club presentó las primeras imágenes y detalles del proyecto que albergará a la máquina en un nuevo complejo deportivo de primer nivel. Será un estadio moderno y a la altura de la afición, ubicado en San Pedro Barrientos, Planepantla, Estado de México, el nuevo estadio de Cruz Azul tendrá una capacidad para 45.000 aficionados, ofreciendo una experiencia inigualable durante el partido. El diseño, a cargo del reconocido arquitecto Luis Fernández de Ortega, responsable también del Estadio Acron y el Estadio BBVA, promete ser moderno, funcional y acorde a la identidad del club. El proyecto va más allá de un simple estadio de fútbol. Se trata de un complejo deportivo integral que incluirá un hotel, un centro comercial, restaurantes, áreas de entretenimiento y otras amenidades para que los fans puedan disfrutar de una experiencia completa. Esta visión busca convertir al estadio en un punto de encuentro y convivencia para la comunidad celeste. Con una inversión estimada de 200 millones de dólares solo para el estadio, la construcción del nuevo hogar de Cruz Azul representa un hito histórico para el club. Se espera que las obras inicien en 2024 una vez obtenidos los permisos necesarios, con la meta de tener el estadio listo para su inauguración en 2026, coincidiendo con el final de la Copa Mundial de la FIFA. De concretarse según lo planeado, Cruz Azul dejaría atrás su estancia en el Estadio Azteca. El nuevo estadio marcará el inicio de una nueva era para el club, con la ilusión de crear un ambiente más íntimo y cercano con su afición, además de impulsar el desarrollo económico de la zona. La construcción del nuevo estadio de Cruz Azul representa un gran paso adelante para el club, sus fans y la comunidad en general. Este proyecto no solo promete ser un recinto deportivo de primer nivel, sino también un símbolo de identidad y orgullo para la máquina cementera. La ilusión de tener un hogar propio está a punto de convertirse en realidad, y con ello, se abre un nuevo capítulo lleno de posibilidades para el futuro de Cruz Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!